Música Amigos de Fútbol para Todos, Concordia estamos viendo a la Bianca Puntero Música Con este gol de Miqueas Ponce a los 74 minutos del partido Se encontraba con la victoria por la mínima en su cancha El tricolor vencía a Globo Libertad por la fecha 8 del torreo clausura Miguel Brites y la Bianca con este gol sumaba 3 puntos para subirse a lo más alto de la tabla Quedando con 16 puntos Atajaba Nicolás Ruiz Díaz para Libertad y Miqueas Ponce Tras esa pelota que quedaba convertida Y en Villa Adela comenzaba ganando comunicaciones a los 18 minutos Con un gol en contra de Colegiales Una desatención entre el arquero y el defensor Que fue a cerrar Música El arquero quedaba medio camino El defensor le quería pasar la pelota con la cabeza Terminó en gol en contra Favoreciendo a comunicaciones Que a los pocos instantes de ese gol Convertía de cabeza el segundo Y era el 2 a 0 A los 20 minutos del primer tiempo Estaba ganando por 2 a 0 Con gol de Leonardo Zanabria en esta ocasión Comunicaciones El último campeón Demostrando un buen cierre de clausura Al ganarle a Colegiales En la apertura había sido victoria del Canario por 1 a 0 Y brillaba nomás el Canario Porque el comunicaciones campeón en cancha de Villa Adela Le estaba ganando 2 a 0 a Colegiales Y lograba tener otra chance Para convertir al minuto 70 de fuego Tras este indirecto El número 10 Héctor Sánchez Convierte un golazo Una joyita del partido Magnífica ejecución Abajo Con la calidad del 10 Pegada al palo Ingresa esa pelota Ante la mirada de todos Vemos en la repe Como va por encima de la barrera Ingresa Allí abajo Picando la pelota Y a los 78 Néstor Cardoso Descontaba para Colegiales El gol del honor El 1-3 El 3-1 De comunicaciones a Colegiales Néstor Cardoso Otra vez Un gol para Colegiales Lo había hecho el domingo Por Federal B Y de zurda esta vez Una pelota que pega en el palo E ingresa Un buen gol Para Colegiales Que perdió 3 a 1 No te olvides de mirar Fútbol para todos con cordia Que perdió Y a los 42 ¡Suscríbete!